Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar de otro leto literario que voy a seguir este año y es el annual DOM 2017, que lo están organizando cuatro blogs, que son Alma lectora, Corazón, Tinta y Papel, Leer es viajar y lectora de 1994 os dejaré sus links a sus blogs aquí abajo en la cajita de información si me habéis mirado aquí es que lo tengo todo apuntado para que no se me olvide nada decir que son 30 premisas o 30 indicaciones y es un libro por cada premisa este leto literario va desde el 5 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 y habrá un solteo al final del todo que es 20 euros en Book Depositori también decir que hay varias condiciones para poder participar y optar al sorteo si no queréis participar en el sorteo pues podéis ir subiendo reseñas según fuerais queriendo pero para participar hay que seguir a los cuatro blogs hay que hacer una entrada con la iniciativa y las premisas que se vayan cumpliendo y hay que cumplir al menos 25 de las 30 es decir, hay que hacer un blog informando de la iniciativa como yo estoy haciendo hay que cumplir 25 de las 30 premisas hay que irlas subiendo también hay que seguir a los cuatro blogs y hay que poner el banner yo en este caso lo voy a poner como miniatura y lo haré, pondré todos los links en cada una de las premisas que suba ya os digo, os dejaré toda la información aquí debajo en la cajita de información gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado, que le deis un me gusta lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchas gracias por estar siempre ahí